Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Diez minutos con Jesús, el podcast que te ayuda a rezar cada día. Había en un hospital una persona del servicio de limpieza con un corazón muy bueno. Además de sacar brillo al suelo y al mobiliario de las habitaciones donde estaban ingresados los pacientes, deseaba hacerles más llevadero el tiempo de ingreso y buscaba la manera de entrar en cada habitación llevando un poco de alegría y amabilidad. Según como viese al paciente, al entrar en la habitación a unos les sonreía, a otros les preguntaba por los familiares que habían estado con él, a otros les preguntaba por la noche que habían pasado o si necesitaban alguna cosa, a otros dormidos simplemente les ordenaba sus enseres y a todos, mientras realizaba su trabajo, procuraba escucharles. Rezaba por cada uno y ofrecía por ellos su trabajo, sobre todo cuando avanzada la mañana notaba el cansancio en el cuerpo. Se encontró con un paciente, un señor de unos 50 años, que estaba muy dolorido. Le dijo que rezaría por él, para que tuviese ánimo. Pero el paciente le contestó que él no era creyente y que todo en la vida lo había logrado por sus medios, que iba a ver cómo en unos días se reponía de su enfermedad y que no necesitaba encomendarse a ningún Dios. Que Dios era un refugio para la ingenuidad de algunas personas y con desfachatez se burlaba de ella y de sus creencias. Pero aquella mujer no desistió en su trato amable y siguió teniendo con él cada día los detalles que tenía con los demás. Pasados unos días efectivamente el paciente se repuso y el médico le informó de que pronto le darían el alta. Cuando a la mañana siguiente entró esta señora para hacer la limpieza de la habitación, él la esperaba con una sonrisa un tanto sarcástica. ¿Sabes? Mañana me darán el alta. ¿Lo ves? No necesito a tu Dios. Pasó un buen tiempo, dos años, tres años, y una mañana entrando en una de las habitaciones para hacer la limpieza se encontró que volvía a estar ingresada esa misma persona. Ella le saludó con la amabilidad acostumbrada, pero él ni tan siquiera la miró. Cada día entraba en su habitación y cada día él la ignoraba. Hasta que un día él le dijo me han dicho que tengo cáncer y que me queda muy poco tiempo de vida. Háblame de tu Dios. Ella por supuesto lo hizo y aquel paciente encontró en el Dios de aquella mujer, en ti Jesús, una paz con la que afrontar la última etapa de su vida que jamás antes había experimentado. ¿Qué ejemplo de fe nos da aquella sencilla mujer y qué manifestación de buen corazón a pesar de las reacciones tan distintas de unos y otros en su afán por hacer algo más llevadero el paso de los pacientes por el hospital? Te cuento esta anécdota porque hoy Jesús nos propone mirar hacia adentro, mirar cómo es nuestro corazón y no quedarnos en las apariencias. San Marcos en su Evangelio nos cuenta de unos fariseos y escribas que plantean a Jesús una cuestión. Sus discípulos comían pan sin haberse antes lavado las manos. Comían pan con las manos impuras, sin haberlas purificado con el agua. Tú, Jesús, aprovechas la ocasión para explicar con autoridad, con una voz fuerte, para que todos te escuchen hacia dónde conviene dirigir la mirada, hacia dónde tú y yo hemos de dirigir nuestra mirada. Escuchad y entended todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Cuántas veces, Jesús, damos demasiada importancia a las formas, a lo externo? Y nos juzgamos por ello. Y juzgamos a los demás. Sin embargo, hoy nos enseñas que lo que importa no es el qué, sino el cómo. No es qué cosas hago, sino cómo las realizo. Con qué rectitud, con qué afán, con cuánto amor. ¿Qué buscamos tú y yo al hacer lo que hacemos a lo largo del día? ¿Qué nos mueve? ¿Qué gran ayuda es hacer un poco de examen de conciencia en algún momento del día o al terminar el día? ¿Qué ocasión para rectificar la intención, para considerar lo vivido ese día a la luz de tu mirada, Jesús? Y tratar de estar a la escucha de qué puedes estar esperando de uno o de una. Gracias, Jesús, por la luz que nos das para guiarnos en nuestro actuar. Los mandamientos no son unas normas, una ley que nos oprime porque nos obliga, sino una ley que nos libera porque nos permite realizarnos como personas, crecer como personas, saber qué nos hace daño y qué nos hace bien. Te animo a ti que me escuchas a formar bien tu conciencia para que pueda darte luz acerca de si tus actos son acertados o desacertados. Si suponen un bien o un daño para ti y para los demás porque a través de la conciencia es como tú, Jesús, nos hablas y nos procuras llevar por el camino del bien. Anímate a buscar un sacerdote, un confesor que te guíe en esta tarea, que te ayude a ir entendiendo el sentido que tiene el contenido de cada mandamiento. ¿Cuentas también con la ayuda del catecismo de la iglesia católica o puedes asistir a algún medio de formación o de catequesis que conozcas? Supone dedicarle un tiempo, pero piensa de qué cosas tan buenas es capaz nuestro corazón, como aprendemos de aquella sencilla mujer de la limpieza de la que te hablaba y también de qué cosas tan horribles. Tú hoy, Jesús, nos escribes algunas. Lo que sale de dentro, eso sí mancha al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Qué grandes podemos llegar a ser y al mismo tiempo qué viles. Por eso, Jesús, hoy nos propones mirar hacia adentro. Hay una letra de una canción de maldita Nerea de la que nos podemos servir para este rato de oración. Las primeras palabras se las decimos nosotros a Jesús. Son expresión de un deseo que podemos hacer nuestro. Dicen así, toma mi presente, mi futuro incierto y que el mundo nos recuerde por soñar despiertos. Soñar, como nos dice el Papa, soñar que este mundo contigo y conmigo puede ser mejor. Igual que deseaba la señora de la limpieza de aquel hospital y lo lograba. Las siguientes palabras de la canción las podemos entender como palabras de Jesús hacia nosotros. que navegues siempre hacia mar abierto y si alguna vez te pierdes solo mira adentro, solo mira adentro. Navegar siempre hacia mar abierto, ese mar inmenso que forman las oportunidades que tenemos tú y yo de darnos a los demás a lo largo del día. Y si perdemos el rumbo porque nos dominan las pasiones, porque las circunstancias son adversas y nos vemos sin fuerzas, porque nos dejamos llevar por la pereza, es el momento de mirar adentro. Mirar dentro de tu corazón y ser sincero contigo mismo, sincera contigo misma. Porque ahí, en nuestro interior, estás tú Jesús para darnos luz y para darnos fuerza. Madre mía, inmaculada, que me decida vivir junto a tu hijo una vida de amor a Dios y de amor a los demás sabiendo al mismo tiempo dejarme amar por Dios y dejarme amar por los demás. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Diez minutos con Jesús, el podcast que te ayuda a rezar cada día.